No comprendo. Bueno, quiero decir que es el conejo de Pascua. Lo que más me gusta de Pascua es que a mis amigos puedo mostrar la alegría sin fin si hay con quien compartir lo maravilloso de una Pascua muy brillante y soleada con huevos decorados y más. ¡Será muy divertido! ¡Muy dulce y colorido! ¡Pues mi deseo se hace verdad! ¡Celebrar contigo es genial! ¡Ahora los finales son lindos! Y así, todos estuvieron muy contentos durante la mejor de las Pascuas en el bosque de los cien acres. ¡Fin del cuento! ¡Hasta muy pronto! ¡Si, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!